Conocimos al gran Mark en el Parque Nacional Queen Elizabeth. Con quien nos internamos en la selva para ver a los chimpancés. Aunque apenas nos divisamos. Así es la naturaleza Francisco Javier. Igual nos regaló un encuentro con los hipopótamos. ¡Gracias! 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 ¡Absolutamente! ¡Gracias! salvaje, teniendo una de las mayores concentraciones de hipopótamos del mundo. ¿Un cocodrilo? ¡Concha tu manga, mira! ¿Un hipopótamo? No, ahí, o cocodrilo. Mira, 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 mira. Está ahí, está malgado. ¿Un búfalo al frente? ¿A dónde? Solito, pero la verdad yo pensé que era una rama. Me siento mejor al lado de tu hijo, porque si no, yo estoy tapando aquí. Oye, pero aquí, que increíble, porque hay que ir pendiente, porque esto te va sorprendiendo en cada segundo. Mira, otra cosa, aquí, si fijas mucho, vas a ver muchos pájaros. Sí, harto pajarito. ¡Uy, qué bonito! Lagarto, ahí. ¿Dónde está el lagarto? Mira, ahí. ¡Uy, el lagarto! ¡Oh, manso lagarto! Sí. ¡No debe ser un lagarto! ¡Ese es el lagarto! Pero te pasaste. Ahora, ¿sabes por qué? Está buscando huevos de pájaros. Con ese hueco, parece que hay huevos. Entran y comen huevos. Y qué pasa con la depredación de los animales acá. Porque efectivamente ha disminuido la población de muchos animales. Que claro, con el correr del tiempo y la conciencia de la protección también, hoy día, están aumentando y están un poquitito más seguros. Pero, ¿qué pasa con la conciencia de la protección? Gracias, la autoridad está dando más educación, más educación de importancia de proteger los animales. Y la gente, algunas, están ganando vida, ser guías, están teniendo casas, hoteles. Se están reinventando. Se están reinventando. Antes se dedicaban a cazar. Antes se dedicaban a casarse. Ahora, como hay muchos hoteles, hay mucho bar, cuando viene gente para avistar y ya la gente está ganando la vida. Entonces, mira, 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 mira eso que está moviendo la cola ahí. ¿Qué es? Un hipopótamo. Acá está lleno de hipopótamos, mira. Aunque parezca increíble, los parientes vivos más cercanos a los hipopótamos son las ballenas y su antepasado común data de hace 55 millones de años. Mira, queremos decir alefante. Mira el tronco. ¡Oh! ¡Jangu! 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 Jorge, mira. ¡Vos, Jangu! ¡Jangu, Jangu! ¡Muévete, Jangu! Con ustedes, el elefante africano, el mamífero terrestre más grande del mundo. ¡Qué emoción! Si comparáramos al elefante africano con el asiático, tenemos que el asiático tiene las orejas pequeñas y redondeadas, mientras que el africano las tiene más grandes. Tanto que caen sobre sus hombros. Curiosamente, su forma recuerda al continente africano. Mira el elefantito y es chiquitito. ¿Cuánto tendrá ese elefante? Es chico, es pequeño. Es pequeño. ¿Qué cosa? Es un macho. Tiene buenos colpillos. Oye, sí. Este hermoso entorno de sabana africana lleno de animales libres nos hizo sacar algunas deducciones sobre la vida natural en nuestro planeta. ¿Qué maravilla más grande lo que estamos viendo? No sé, yo me siento tan afortunado de estar acá. Me siento muy afortunado. Quizás tú estás acostumbrado. Porque tú vives acá. Tú trabajas en esto. Llevo 15 años haciendo este. ¿Te sigue sorprendiendo? Me queda sorprendido cuando encuentro elefantes. Son me gusta más. Porque tiene una vida que me encanta. Vive en una familia cuando la hembra va a dar la luz de una hembra que va a tener un bebé. Todas las hembras vienen y le protean al bebé. Y siempre en la familia las hembras protean siempre a los pequeños. ¿Qué pasa si la hembra muere? Otra hembra lo ayuda. ¿Otra lo adopta? Sí, se lo adopta. Porque además los partos de los elefantes son eternos. los embarazos son de dos años. Sí, perfecto. Ya sabes, son muy bien. ¿Dos años se demora en una agitación? Sí. Entonces no es, imagínate, no se reproducen tan rápido. Sí, obvio. Estaba pensando que una de las motivaciones de venir a esta Uganda también tiene que ver con esa película Gorila de la Nida, ¿verdad? Y está basada en una historia real. De hecho, yo tengo el líder, acá mira. Diana Fossil. Ella vivió muchos años protegiendo a los gorilas. Y es muy increíble su historia. Lo que hacían con ellos también, cómo les cortaban las manos para que la gente los usara como ceniceros. ¿Qué crees tú, Francisco? ¿Estamos viendo los últimos animales en vida silvestre o estamos viendo el comienzo de una recuperación de la vida silvestre y los animales? Y tal vez nuestros hijos van a poder ver esto de forma mucho más normal. Tengo la sensación que llegó un minuto en que el planeta está muy depredado. En que hemos tenido que buscar maneras artificiales, por ejemplo, de hoy día volver a poblar los bosques, el fondo marino. Entonces, no sé, me encantaría pensar que ahora comienza el proceso de recuperación. Yo tengo la sensación que estamos en un minuto en que el planeta está en una curva. Pero en una curva positiva y no negativa. Ah, como que ya... Estamos apostando por, no sé, por energías renovables. Hay países como este que está apostando por el turismo en vez de por la depredación, conservando, haciendo más parques nacionales, más áreas protegidas. Chile, también. Áreas protegidas, áreas marinas protegidas. Tengo la sensación, la gente ya no, la gente ya no acepta que construyan una termoeléctrica, ya no aceptan las zonas de sacrificio. de verdad. Pero la población ya no es que la hagan sin y pasen desapercibidos. O sea, la hace y tienen un costo súper grande. Y quizás nuestros hijos son los que van a crecer con esa conciencia y van a pelear mucho más fuerte que nosotros. Yo creo que somos una bisagra, estamos en una bisagra en este minuto. Estamos en una bisagra que tengo la sensación y la esperanza y ojalá no me... No, esa no se meterá porque el coche no es un árbol. Vamos fácil porque es como una escalera. ¿También es loma del león? Los leones suenan estar territoriales en su zona. Nada más cambian de territorio por el tema de presencia de comida a la fauna o antéropes. Francisco Javier para variar comenzó con sus problemas inoportunos. ¿Tengo ganas de pechino? ¿Cómo? ¿Tengo ganas de pechino? ¿Y nos viste al baño ya cuando estábamos en la entrada? Pero Francisco, ¿cómo te vas a bajar aquí a hacer que pice? ¿Capaz que tengo como un león? Hasta que de pronto logramos divisar a los primeros leones. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿A dónde, dónde, dónde? Con chatumanga, ¿verdad? Ahí está. Si quieren pueden parar arriba. ¿Y no nos podemos bajar? No, se ven mejor desde África. Aunque no se sabe a ciencia cierta cuántos leones existen en África, se estima que su población ha disminuido desde 450.000 hace 60 años a sólo 20.000 en la actualidad. Todo esto debido principalmente a la caza y al tráfico ilegal de especies. Es decir, como siempre, la culpa es de nosotros, los seres humanos. ¿Dónde vamos, Eddie? Vamos para allá. ¿Vamos para allá? Sí, miren. Eddie decidió que nos acercáramos para verlos en detalle. aquí están a la derecha, ¿los ven? Ay, no lo veo, no lo veo. A la derecha, mira. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí están, hay dos. No. Qué cosa más linda. Qué cosa más linda, mira. Es un macho joven y mira, hay otro se ha levantado a la izquierda, enfrente. ¿Lo veis? Mira el cabezón de ella. Mira el cabezón de ella. Claro que sí. Qué bonito. Qué lindo. Qué lindo. Otro, mira. Ese es grande, güeyón. Mira. Ahí y acá. Hay dos más. Hay una familia completa. Ah, hasta toda la familia, po. Los leones son los únicos grandes felinos que viven en manadas. La manada puede incluir hasta tres machos con una docena de hembras y sus cachorros. Qué bonito. Pero esos juguetean o pelean. juguetean o pelean. Miren, 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 para dónde van. Fue increíble verlos juguetear como unos gatitos aparentemente inofensivos. Miren, 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 este qué bonito cómo se está revolcando acá. ¿Por qué no? Mira. Me impresiona ver la tranquilidad que estamos aquí a cinco metros y no se inmutan. Están acostumbrados a los jeeps. Mira ya a tu derecha los antílopes. Están los antílopes. Sí, pues. Eddie, pero el antílope que ahí se viene acercando, lo más probable es que ellos lo ataquen y se lo coman o un antílope puede pasar tranquilamente por al lado de un león y no necesariamente ser una presa. Ajá, puede pasar tranquilamente cuando están llenos. el famoso rey de la selva. ¿Qué es? El rey de la selva. Qué maravilla más grande. Hola, regalón. Cachate, pero míralo cómo está. Hola, regalón. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Los de National Geographic ellos pasan días intentando, intentando de encontrar esos momentos, ¿no? ¿Y nunca intervienen? No. ¿No les tiran comida, por ejemplo, cosas así? No, no. ¿Están de un elefante allá? Ah, enorme. Oh, verdad. Es que hay la convivencia de todos estos animales. O sea, los antílopes saben, saben ya que comieron. O sea, están todos comidos los leones y no hay hambre. Oh, pero ese tiene pura ganadormiento todo el rato. Y Shasha es famosa por los leones trepadores que son capaces de subir a los árboles hasta 10 metros de altura. Se dicen que suben para protegerse de la humedad o de la picadura de la mosca aunque otros piensan que simplemente por la buena sombra. Es impresionante ver a un tremendo león trepado arriba de un árbol. Francisco, ¿quiere medar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Ah, párate ahí, pues, güey, y me va a ir para allá. Ah, permiso. Estoy desesperado, te lo juro. Esta es la mejor toma de todo el programa. Me ando para allá. Pero, cuidado que no te caiga. No, si no me voy a caer. Una botellita vacía. Hazlo aquí, guatón. Y luego lo echamos. Guatón, ¿qué? Hazlo aquí en la botella. Toma. Tienes todo el meado para acá. El viento viene para acá. Es que no me voy a tener chica. No, es que si hay más gente, no. Se me aconchan los meados. Estás en la mitad de la sabana africana. Pero ya, pero es que no me habléis. Porque si me habláis, me desconcentro. Ya, estoy meando. Puta, está ahí chorreando todo. Hay que entrar al tarro. Y Francisco se creyó león y quiso marcar territorio igual como lo hacen ellos, a través de su orina. Idiota, no me podía aguantar. Dejaste todo marcado, Francisco. Oye, ya, nada que ver, si es un parque. No se va a acercar ni un solo león. Córtala, ¿en serio? Este es tu territorio. Chuta, ¿sabéis que no me va a alcanzar la botella? ¿En serio? Necesito otra botella. Mira, el señor, hay otra vacía. Y el tiro va afuera, nomás. Ya. ¿Qué? Ten chorreaste el té, tome, ¿o? Pero me tengo alcohol gel acá. A los camioneros, ¿ah? Pero acuérdate que hubo un reality una vez en la televisión donde se tomaban el pichito. Si tú no conoces la orinaterapia, los beneficios. Oye, y tu pipí, perdona, la estoy mirando aquí, es bien fosforescente, Francisco. Porque estoy tomando vitamina B. Estoy tomando vitamina B. Por eso. ¿Hay que más? Seguro, eso parece, es como que empiña. Qué imbécil. Ya. Y ahora que ya pudimos ver al rey de la selva, ¿nos vamos a Ichacha? Nos vamos a Ichacha. Vamos a Ichacha. Chacha. Vamos a Ichacha. Chacha. Chacha. Los leones bacanes. Se comen una gacela y como que vienen y dicen ¡Ya, a jugar! Y todas las gacelas porque andaban todas entremedio. Es muy gracioso porque todos conviven. Todos están en el mismo metro cuadrado hasta que le da hambre al león. Y ahí, todos desaparecen. Te juro por Dios que en un momento sentía que estaba en medio del set de la película el rey león. Qué maravilla más grande. Me siento tan afortunado de estar acá. Pero falta lo más importante poder ver a los gorilas en la niebla. Yo voy a ser el hombre más feliz si es que llego a encontrarme con uno de ellos. Así que nada más. Que mi compadre se alimente bien nomás porque según lo que me han dicho hay que caminar hartos kilómetros. Y cuando nos preparábamos para dormir la selva empezó con un concierto. Escuchaste. ¿Qué querís Guadón? Escuchaste. ¿Qué cosa? ¿Guadón? ¿Un león? ¿Un hipopótamo? No sé, pero un rugido muy fuerte. Un chatomanga. Eso estuvo fuerte. Ay, viste, Guadón. No, 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 no. Eso estuvo fuerte. Se saltó a mirar alguna cosa, anda a mirar, anda afuera a ver qué es lo que hay. ¿Sabéis qué podemos hacer? Anda para afuera y ríete. ¡Ja, ja, ja! O sea, eres fantástico. ¡Ah, idiota! ¿Estás loco, Guadón? Yo no me muevo. Anda tú. ¿Estás loco? Estoy muerto. Así que déjame dormir. ¿Qué querés? Chao, mamá. Yo no voy a poder dormir nada, Guadón. Oye, si no está curruquía acá. Si entra el león se va a meter con todo. Nada que... ¿No te va a salvar este hermano de Currucao? Ah, no. No. Chao, no. Fueron tus tripas. No. No, ¿qué fue? Casi que estuvo, Guadón. Oye, anda afuera. No, sal tú, Guadón. ¿Ah? Sal tú. ¿Estás loco? Sal tú. Anda. ¿Cómo sal tú? No, sal tú. Anda, ve, Guadón. Habla con esta gente. Anda a despertarlos a sus cabañas, Guadón. Diles algo. ¿Qué? No, chao. No me voy a quedar acá. Anda, ve los tú. Que me asusto, Guadón. No, ya se está sin cerrar la puerta. Espérate. Oye, igual las puertas son de... Están abiertas. Güey, en el ruido no, ya, Jorge. ¿Qué? Ven para acá. Ven, por último conversamos, Guadón. Cállate. ¿No es que yo me voy a poder dormir? ¿Tú crees que yo me voy a concentrar con esos ruidos de hipopótamos, de leones y de arañas? Ya, pero ya, ya se arraiga. Ya se arraiga. No, chao. Ya. No, yo no voy a poder dormir. No, chao, Guadón. Ya, conversame algo. Espera, Jorge, vayá. Buenas noches. Chao, buenas noches. Pero conversame alguna cosa. Sal, tengo calor, hombre. Sí, dime algo. Jorge, vayá, Guadón. Yo no voy a poder dormir. No puedo pegar una pestaña con el cansancio que tengo. No voy a poder pegar un ojo, güey. Buenas noches. Buenas noches. Otro despertar en África. No podíamos estar en un lugar más lejano a nuestro hogar. Sin embargo, era una buena sensación. Estábamos contentos porque nos acercábamos cada vez más a los gorilas. Pero para eso, debíamos comunicarnos con Mark y recibir sus instrucciones. Hola. 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 Good morning. Reja su cama. Oye, Guadón, ¿me bien? Yo también. Yo debo reconocer que es blandito, blandito, blandito. Ahora, más blandito que el ganchón. Es que me duele la rodilla, po. Más blandito que el ganchón. Ay, cuido. Gracias, Guadón. Gracias. Más blandito que el colchón, te va a tu guarda. Ya, llámate a Mark. Nos vamos aquí, Zoro. Llámate a Mark a preguntarle el tema de si están los gorilas, si ya arregló todo. Porque además hay una cosa, acá está Mark. Lo voy a llamar. Por suerte y gracias a Claro, hablamos sin problemas con Mark. Hola, Mark. Buenos días. Hola, chicos, buenos días. ¿Cómo están? Nosotros bien, ¿ah? Muy bien. Dormimos muy bien. Oye, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Eso es. Bueno, chicos, yo sé que están ahora en Ixacha. Había hablado ayer con Eddie, que busquen un boda-boda hacia Kijije. Desde aquí tiene que coger un camuñe, es como taxi, hacia aquí solo, es donde estoy ahora mismo. Yo voy a esperar a vosotros a la estación de taxi. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ya. Ya, nos vemos pronto entonces. Un abrazo. Abrazo grande. Cuídate, te extrañamos. Chao. Chao. Qué buena onda, se pasó. Mejor descubrimiento de este viaje en Mark, te juro. Sí. Ahí sí. Ya. Chao. Nos queda poco. ¿Qué? Casi me se cae el pulmón. Ay, bueno. Nos queda poco. Ven, amor. Lo que no nos contó Mark es que el boda-boda con el que iríamos hasta Kijiji, venía con sorpresa. Oye, guatón. ¿Hm? ¿Pensé que manejar yo la moto? No te dejo manejar y estaba ahí, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué me fue? Ja, 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 ja. ¡Aferma tres! Conchetumanga. No nos va a poder, güedón. ¿Y si se le revientan las ruedas? Ja, ja, ja. Son 300 kilos arriba. Para que veas, aunque sea una vez, lo que se siente viajar de copiloto. Igual la gente nos queda mirando. Lo que más risa me da en la cara de Jorge. Porque juraba que iba a manejar él. Ahora tiene que saber lo que se siente estar ahí agarrando. No, pues él iba de sanguchito. Nunca en mi vida había viajado tan incómodo en una moto. Fui el jamón del sándwich, literal. Igual somos como un rompecabezas humanos, ¿eh? Vamos encajados unos con otros. Como un tetris. Como un tetris. ¿Qué te ha parecido a la gente? Acá llegando. ¿En serio? ¿Qué te hizo peser? Ah, ah. Es que yo soy cómodo. ¿Tú no? No. Aquí están los gorilas. Mira, estamos llegando. El parque Mugajinga es el parque más pequeño de Uganda y tiene la particularidad de ser el hogar de los gorilas de espalda plateada y de los monos dorados. Por eso su lema es, bienvenidos al lugar donde la plata se encuentra con el oro. Estamos llegando al parque nacional de Mugajinga. ¿Y aquí hay que subir? ¿Va todavía? Bueno, vamos a llegar. No es lejos, ¿eh? Vamos a ver dónde está hoy la familia de gorilas, que todavía no sabemos. Pero ahora tendremos aquí unos trackers y unos ranchers que van a venir por nosotros, que son los que controlan la zona y los que saben dónde están los gorilas. Y depende, porque aquí hay un volcán que hace más de 4.000 metros. O sea, que espero que estén cerquita, pero no sabemos. Ahora preguntaremos y vemos a ver cómo está. ¿Perdón, ¿hay que subir a 4.000 metros? No, no, no vamos a subir tanto. No, a ver, díganme el tiro porque si no... No vamos a subir tanto. Díganme el tiro porque si no, que al tiro los gorilas voy a ir, no sé. ¿Logueras de los gorilas? Una suricata o lo que sea. Mira, Jorge, hoy es el día increíble, especial. Tu sueño lo vamos a cumplir. El mío. ¿Tu sueño o de él? Yo creo que ella se transformó en el sueño de los dos. Ustedes son socios, tienen que tener el mismo sueño. Se transformó en el sueño de los dos. Te puedo preguntar, ¿esta es una especie que está en peligro de extinción? Sí, sigue estando en peligro. Es verdad que ha cambiado mucho su situación en los últimos años para positivo, ¿vale? Porque llegó a estar en una situación muchísimo peor. Muy crítica. Exacto, llegó a estar crítico. Ahora está en peligro, pero ahora hay más de 1.000 ejemplares de gorilas de montaña. Pero 1.000 en todo el mundo. Sí, sí, sí. Que la mitad de ellos se concentran en estas montañas que tenemos aquí delante, en las virungas. Los gorilas de montaña están en peligro de extinción principalmente por la caza furtiva, por la pérdida de su hábitat y por enfermedades transmitidas por nosotros los humanos. ¿Los gorilas son más bien nómades o tienen un lugar donde, como una especie como de aldea? ¿Vienen familia o no? No, mira. ¿O se están moviendo? Os explico. De hecho, esta familia que vamos a ver, porque además cada familia tiene su propio nombre, se llama la familia Niakagesi. ¿Niaka? Niakagesi. Esta familia tenía fama de que era una familia bastante nómada. Se movían mucho, incluso a veces pasaban a Congo o pasaban a Ruanda, ¿vale? Ahora están bastante estables en esta zona. Todo depende de la alimentación. Si tienen comida, ¿no? Pues no se mueven. Entonces ellos ahora... O sea, depende de la época del año también. Sí, depende también de la época del año e incluso a veces de si hay más sequía, si llueve más o si llueve menos, ¿no? Pero ellos ahora se están moviendo bastante poco. Sabemos que más o menos se mueven en un territorio bastante reducido, entre comillas, ¿eh? Pero bueno, las distancias normalmente para encontrarlos pueden rondar entre una hora, cuatro horas, más o menos, para encontrar el grupo normalmente, la familia que vamos a ver. Bueno chicos, ¿podemos sentarnos aquí? La Asociación Turambe del Parque Mugajinga, un grupo folclórico de la comunidad, nos preparó una linda bienvenida. Mi nombre es Jafeth, un grupo de la Asociación Turambe de la Mugajinga Turambe. Estamos muy agradecidos por su venir. Y vamos a presentarles a vosotros una danza conservadora. Muchas gracias. 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 La gente de Mugajinga se hace partícipe de la protección de los gorilas, atrayendo a más gente para verlos, lo que les genera más recursos y los hace comprender que mantener el hábitat de los gorilas de montaña les trae gran ayuda. Ellos saben que cuentan con uno de los tesoros más grandes del planeta. Nosotros somos... ¡Eso! Les presento a Miel, nuestro rangel. ¿Cómo estás, Miel? Sí. Bienvenidos a conocerte. Bienvenidos a conocerte. Ellos tuvieron un sueño de ser con los gorilas de montaña en el Mugajinga National Park. Muchas gracias por venir, estoy aquí para hacer tu sueño sucesivo. ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Vamos! 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 ¡Pasa tú! ¡Ay, conchotona! ¡Pasa! ¿Cómo estamos? ¡Vamos bien! En estos primeros 30 segundos vamos muy bien. Iniciamos nuestro camino al encuentro con los gorilas. Con cada paso que dábamos, la emoción se iba haciendo mucho más grande. Como es habitual en Uganda, la naturaleza te hace regalos a cada momento. Miel, nuestro Ranger, nos dio instrucciones claves para nuestro encuentro. Creo que porque estamos casi llegando a donde están los gorilas, Me gustaría compartir con ustedes esta información acerca de los gorilas y sus comportamientos. Cuando llegamos allí, por supuesto, tenemos que mantener nuestras voces muy raras. Podemos hablar, pero... Susurrar. 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 Vale. Y luego, por supuesto, antes de ir a la visión, tengo que darles el tiempo para preparar para que los gorilas le pongan las mascarillas. Pensar que son mismos hermanos nuestros, con lo cual, podríamos contagiarle alguna enfermedad, una gripe... Entonces, la mascarilla, en parte, es por eso. Y luego, importantísimo, importantísimo, saber leer las señales, ¿vale? Para eso tenemos en los Rangers que nos van a explicar. Porque ellos avisan. O sea, es difícil que incluso un animal salvaje te ataque sin avisar. Cualquier animal normalmente te dice, oye, que te estás metiendo en mi terreno, ¿vale? De aquí no pases. Y el gorila dominante, que es el patriarca, el que controla toda la familia, pues si en algún momento se siente molestado, va a dar alguna señal. Que pueden ser... ¿Qué puede ser? Pues desde golpes, golpearse el pecho y decir, eh, que yo estoy aquí, además retumba. E incluso pegar un puñetazo en el suelo. ¿Y qué pasa cuando nos encontremos con ellos? ¿Los podemos mirar a los ojos? Mira, no. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú le miras directamente a los ojos, para él eso es un reto. Entonces podría actuar de alguna manera poco previsible. Con lo cual es tan fácil como bajar la cabeza, mirar hacia un lado y esperar. Y en el caso de que pase cualquier cosa de estas que estamos hablando, mantener la calma. súper importante en cualquier situación con animales salvajes, pero mucho más aquí con gorilas. Lo dejamos tirar. De hecho hay un dato muy curioso que también quiero compartir con vosotros, que es que en muchas ocasiones lo que te llama la atención antes de visualizar a los gorilas es el olor que hacen. Y dices, hostia, aquí estamos ya cerca de los gorilas. Entonces en el momento ese vamos a parar, dejaremos las cosas, los palos, las mochilas y nos acercaremos a donde están para compartir con ellos el rato que podamos estar. Ok. No tienen que hacer limitaciones de... No. ¿No? No. Ok. ¿Por qué piensas que tú también eres espalda apaletao? ¿Sabe cómo se llama espalda apaletao? ¿El de acá? Sí. ¿El macho dominante? Sí. ¿Cómo se llama? Maca. ¿Y por qué le pusieron así? Maca fue un cliente. Fue el primer cliente que llegó aquí a ver los gorilas habituados, se llamaba Maca. ¿Puedo ir en frente? ¿Puedo continuar? Vamos. Lo siento, fíjate. Analito. Estúpido. Es un mojón que hay ahí en el piso. ¿Por qué me echáis la culpa siempre a mí? Si al más peorro eres tú. Demasiado nervioso. ¿Nerviosismo? Demasiado nervioso. Estoy... No sé. Es que llevamos 60 y tantos días aquí acá. Con Chay, sentí un río. ¿Pueden ver algunos brekings? Sí. 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 Vamos a empezar con ti. Vale. Gracias. 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 En serio, gracias por traerme este viaje. Estoy cumpliendo un sueño que de verdad, de verdad, de verdad para mí es importante. Yo sé, yo también estoy emocionado. No, en serio. Gracias. Pero déjate abrazarme porque me da calor. es muy difícil describir la sensación de andar en la búsqueda de un sueño de niñez. de verdad. Qué bien. Y de pronto, encontró... Es una mujer que viene. Es una hermosa. Es muy grande. Es muy grande. El macho... ¿Cuánto pide? Pueden llegar... No son muy altos, bueno, como nosotros aproximadamente, pero pesan 220. Y aquí estamos, compadre yo, Teyo. Y aquí estamos, compadre yo. Pueden rejunciar para tenergger. Mateo, quieto, quieto... Quiero que tiene que ver que está mejor que lleva tu prima. El caerrión es comer algo. Mira, la diferencia de tamaño, y la espalda no tiene Livesca con esto es impresionante. Él es Marc, el espalda plateada líder del grupo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú le miras directamente a los ojos, para él eso es un reto. Y entonces podría actuar de alguna manera poco previsible. Con lo cual es tan fácil como bajar la cabeza, mirar hacia un lado y esperar. Nunca nos olvidamos de que estábamos frente a animales salvajes en su hábitat. Nosotros éramos los invitados y teníamos que mostrar respeto. Mira, parece que esa es la mamá con el hijo que están jugando. También está Yuti y el bebé Liza, el miembro más pequeño de la familia Ñacagiesi. Mira, mira, mira la guaguita, está mirando para acá. ¿La nuca es el bebé? Mira. Qué maravilla, Dios mío. Uno de los momentos más intensos que he vivido en mi vida fue cuando uno de los gorilas se acercó a tocar. No hay que olvidarse que pueden llegar a tener hasta siete veces nuestra fuerza. No puedo creer. Este es el espalda plateado. Es muy raro acá. Míralo como duerme. Es el espalda plateado enorme. Aquí está el jefe de la ganada. Jorge, míralo las manos. ¿Te va a quedar la que van a estar tan cerca? Ya, le digo ahora que no. Está con los ojos. Está mirando. No, mira. No, mira. No, mira. Tiene uno por atrás de nosotros quieto, tranquilo. Y atrás quieto. Gracias. 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 Mira, mira el pantalón. Yo estoy lleno de caca de gorila. No me importa nada, te juro. Me parece increíble que no nos pesquen como si no estuviéramos, como si no existiéramos. Este, siguen haciendo sus cosas en su vida y nosotros, si no, de repente se acercaron, te tocaron. Te sentí que igual la vaca o la chaqueta tiene una textura radísima para ellos. Sí. Pero... ¿Qué me pasa? Nunca sentí miedo. Yo soy súper miedoso. Nunca sentí miedo. ¿Quieres levantar? ¿Quieres levantar? ¿Quieres levantar? ¿Están levantando? ¿Están levantando? ¿Están levantando? ¿Están levantando? ¿Están levantando? ¿Están levantando? Si bien son salvajes y pueden hacer algo. Un golpe, jugando, algo nos puede pasar. Mira. No son agresivos. Generalmente, cada familia de gorilas tiene una espalda plateada. La familia Ñaca-Guessi, la que nosotros estábamos conociendo, es una excepción a la regla, ya que cuenta con tres. Y ahí se van. ¡Oh, Francisco! ¡Sácate una aventura, Francisco! ¡Estoy alucinado! No sentí miedo. Siento que después de esto ya no sé qué otros sueños podría llegar a tener para realizar. Impresionante. ¡Qué cosa más linda! ¿Pensaste alguna vez que vayas a estar tan cerca? ¡Vamos! Un metro y medio. Ellos se movían y se acercaban a nosotros. Además, hasta te revolcaste en la caca de morir. Sí. Que eso es muy tuyo. Puede remitirte en cosas. No perdiste tu esencia. Nunca. No perdiste tu esencia. Te seguiste recuerdo. Mira. Me encantó ese detalle. Ya te acompañé a reír tu viaje a India y a Tailandia. Nos fuimos juntos a Japón, que ni tú ni ya lo conocíamos. Y ahora, tú me acompañaste a cumplir este sueño y estoy más contento que la cresta. Sí. Fue bonito. Ya. Suéltame. Oye. Suéltame. 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 Escúchame. 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 Mira. Escúchame. Escúchame. Años, escúchame. Años, escúchame. Te quiero mucho. Años. Mira. Escúchame. Finalmente, Dungutze se alejó y así terminó uno de los encuentros más maravillosos que me ha tocado presenciar. Nos quedamos pensativos hasta que Jorge lanzó su primera reflexión. Eres muy idiota. ¿Por qué? Yo pensé que me iban a decir algo emotivo, estúpido. ¿Eso emotivo? Porque es tan amigo de gorila. ¿Y por qué así? Así es cosa, así como a tiros los aurios. ¿Por qué me dijeron que era en posición de gorila? ¿Así? ¿A mí? En posición. Era como el tirosaurio subí eso. Era rarísimo. Oye, ¿ahí venía la espalda a la ciudad? Levantáselo. Oye, que eres tarado. Estábamos al borde de la muerte y me hacéis reír. Estos gorilas, con su sola presencia, nos dieron una lección inolvidable sobre la sabiduría de la naturaleza. El respeto con el que nos trataron y con el que nos dejaron ingresar a su espacio, pese a pertenecer a la especie que los tiene al borde de la extinción, nos hace pensar sobre la pequeñez. ¿Estás cansado, Guatán? Es que imagínate, andar con tres maletas, ando cargado como burro. Sí, te dije, ¿no? Hay que andar con poco equipaje. Sí, es verdad. Estaba pensando tantos lugares que conocimos. Tailandia, India, Japón. Japón. Y ahora Uganda. No sé, creo que con los viajes uno crece como persona. Te cambian, ¿ah? Los viajes te cambian. Sí. ¿Y sabés qué es lo más bonito? Que nos hacemos más amigos. Sí. Verdad. Estaba pensando que igual me da como un poco de pena tener que irme. Tener que regresar, Juan. ¿Quién te dijo que íbamos a regresar? ¿Cómo? ¿Te doy un consejo? Apúrate, se nota de cara abajo. Ya, no, pero para, para. Pero espera. ¿Cómo se tengo las maletas? Y tomando esta avioneta, vamos diciendo adiós a esta aventura. ¿Qué fue lo que más te gustó? Rápido. Japón. ¿En serio? ¿En serio? No, Uganda. Los gorilas. Sí, los gorilas. Lejos. Lo más alucinante del viaje fueron los gorilas. ¿Sabí lo que quedó? Y yo le tenía menos feo, ¿eh? Como que teníamos menos expectativas. Sí, porque además salió por sorpresa. Fueron más de dos meses donde descubrimos que más que en millas recorridas, viajar se mide en amigos descubiertos. ¿Hay algún hueón por acá? ¿Hay algún hueón por acá? ¡Laca! Entendimos que viajar te hace modesto, te hace descubrir lo pequeño que eres frente a las maravillas del mundo. No te puedo creer. Y aunque no lo crean, aprendí que hay que viajar ligero, pero no solo de equipaje, sino también de miedos y prejuicios. Viajar te hace tolerante. Te hace ver que lo que para ti es extraño, para otros es normal. Y sobre todo aprendimos que viajar es la mejor manera de fortalecer una amistad. Porque somos socios, Francisco Javier. Socios por el mundo. ¡Yeehuuu! ¿Y qué haremos el próximo año, Jorge? Lo mismo que hacemos todos los años, Francisco. Tratar de conocer el mundo. ¡Corte! 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 ¡Adiós! 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 ¡Qué adelantaje! ¡Cialol live! ¡Saludados a todos! Emoción porque costó mucho Pero ahí estábamos, poniéndole el hombro Asocios por el Mundo 2 para poder entretener a la gente en sus casas O como dice Jorge Sabaleta Más que un programa de viajes que este es un historiador ¿Por qué? Pregúntenle a ellos Muy agradecido de todas las cosas que pasaron De todo lo que hicimos Todo lo que grabamos Todas las aventuras de lo bueno y lo malo De esto vamos a contar historias Le vamos a contar a los nietos Gracias a Dios Gracias